¿Cuáles son las características de la obra? Futuras expansiones, no solamente para lo que es la taliba de hoy, sino para un horizonte de 20, 30 años, es una obra preparada para el futuro. Y con una novedad técnica, que es una planta de tratamiento compacta de depuración para el tratamiento de los líquidos cloacales. Es algo que en otros lugares del mundo se viene utilizando con más normalidad, pero bueno, acá en la Argentina es un proceso tecnológico bastante novedoso. Creo que las palabras que hasta aquí definieron esta obra son sobradas. Cambia sin duda la calidad de vida de un pueblo con esta obra. Mucho más en regiones donde tenemos las capas freáticas altas y sabemos los inconvenientes que eso genera en cada familia. Va a ser un antes y un después, sin duda. La posibilidad de que la gente elija quedarse en el lugar donde nació, para eso tiene que tener oportunidades laborales y tiene que tener calidad de servicios. Y nosotros vemos que la taliba tiene todas esas condiciones. Es un pueblo que crece, que siempre quiere crecer, que quiere avanzar. Es para mí un honor transitar este periodo, que es la culminación de muchos años de gestión, en los que el anterior presidente comunal, Fabio Sánchez, tiene mucho que ver. Se pasó por muchos gobiernos, por muchas gestiones, tanto a nivel nacional como provincial. El senador Alcides Calvo puede dar fe de esto que estoy diciendo, da las veces que acompañó el proyecto. Y bueno, lo que parecía ya irrealizable, hoy está a punto de convertirse en realidad, por este actual gobierno y a pesar de la pandemia que nos atraviesa. Estamos segurísimos que este tipo de acontecimientos, sin lugar a dudas, marcan un antes y un después en la vida de cualquier localidad. Y en este caso en especial, traerá una mejora indiscutible en nuestra calidad de vida, de todos los habitantes de Atalib. Así que nuevamente gracias y bueno, esperamos con ansiedad la apertura de los sombras.